¡Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más! Es el de Dissin Grand Cross Y el día de hoy chicos os traigo un vídeo muy importante Y que tenéis que tener en cuenta Escuchadme de verdad, que no se os vaya a la olla Que es un banner de estos guays Por decirlo así, ahora lo veremos Pero nada, comentar que Hay gente que está teniendo problemas con el juego Con Grand Cross Porque se le cierra en Android O algo así He escuchado en mi server de Discord y demás cosillas Y la verdad que rarete porque a mi me funciona bien Tanto en PC como en móvil Así que no sé si es Caso de algunas personas En específico, si es por Problema de dispositivo móvil Si es por problema de... no lo sé la verdad Tendré que... bueno Tendré no, por eso básicamente lo estoy comentando Por si podéis decirme aquí abajo en los comentarios Si os está pasando a muchos más De vosotros o es simplemente a algunas personas Y así sabré que es más Por el dispositivo que por culpa De Netmarble o algo para dedicarle Obviamente una funada O bueno, una funada O un vídeo para que lo arreglen Mejor dicho, ¿no? Así que nada, si os gustan Ese tipo de vídeos informativos y demás Dejaos un like y una suscripción Para más contenido del estilo Que de verdad que se agradece muchísimo Y nada, tenéis redes sociales Y Discord por aquí abajo En la descripción Y sin más dilación Vamos a darle caña Ya de ya Como bien sabéis La update de Chandler Se va a anunciar dentro de unas horas En lo que vendría siendo La versión global Y demás cosillas No sin más O sea, no... Bueno, esto es el banner Para ser exactos El update creo que la he cerrado Porque soy yo El más inteligente de mi casa La verdad Así que bueno Lo que decía Va a salir el update de Chandler Con literalmente nada El banner y poco más Es un banner de Step Up En el cual viene el propio Chandler Y estos personajes de aquí ¿Vale? En su banner Y es un banner pues Que bueno Con 120 o 210 Diamantes Te aseguras al personaje Poquitos diamantes La verdad Pero no por eso Significa que gastéis ¿Vale? No porque Sea fácil de conseguir Un personaje Significa que tenéis Que gastar los diamantes Tenemos por aquí Las recompensas Que podemos conseguir Del Step Up Y chicos De verdad Escuchadme Hacedme caso No es un personaje Que rente Es un support de demonios Si, muy bien Tal El counter que tiene No pega Solo tanquea Como Arturo Excalibur No sé si recordáis Lo que hace Arturo Que tanquea Se burla del rival Él recibe el daño Se recupera vida Tal no sé qué No sé cuánto Pero no pegaba ¿Vale? Así que Este Chandler Es un poco de lo mismo Su ataque primero No pega una mierda Y ya os digo Es simplemente Para supportear a los demonios Así que No tiene nada más Y para eso Pues píllate Yo que sé En lugar de tirar A este banner Y gastar diamantes Pues píllate A tu Q-Sack Confiable de siempre Tu Q-Sack demonio Tu Chandler Versión demonio Aunque no sea El mejor support de demonios Pues es un support ¿No? Ya os digo Este Chandler Lo han sacado Por semana De descanso Entre comillas Por semana apaciguada ¿Vale? Porque el miércoles ¿Vale? Este miércoles Que viene Pues va a llegar Un nuevo personaje O debería de llegar Un nuevo personaje A Gran Cross De banner De 600 diamantes ¿Vale? Como bien sabéis Típico banner 600 diamantes No sé qué No sé cuánto Y siempre hacen esto Esto ¿No? Cada vez que sacan Un Step Up banner Pum A la semana siguiente Te sacan un banner De 600 Porque realmente Es como la táctica Que hacen ¿No? Es como Oye Relájate Tal La semana siguiente Tampoco habrá nada Pero es mentira Así que va a haber algo Y puede que esté Tocho ¿No? Puede que sea A lo mejor Un personaje Estilo Tyr ¿Vale? Estilo Tyr Personaje de Ragnarok Tocho Es que no sé Que puede llegar La semana que viene Si Valdur Como personaje De Ragnarok Que es lo que le queda En el tintero En Marvel Si un personaje Random De Nanatsu De la historia Un pecado Yo que sé Cualquier cosa así Random De banner De 600 Algo de la secuela Yo que sé Se pueden inventar Lo que ellos quieran Una catástrofe Una colaboración Que lo dudo muchísimo Lo que ellos quieran Pueden meter literalmente La semana que viene Así que La verdad que Colaboración Me olería Bastante raro O sea No tendría mucho sentido Por estas fechas Una colaboración Tendría más sentido El caso De que saquen Un banner De 600 Totalmente común Y nada También viene Lo que vendría siendo Wild LR Que ya lo comenté En un vídeo Que la verdad Que me sorprendió Bastante Viene Wild LR En la siguiente actualización Así que lo que van a hacer Es meterte La update del LR Que bueno Va a ser Es que sea guay Es que yo ya No sé si se están riendo O es como que ya han dicho Mira La verdad Que es meme En la comunidad Dios Acerro real Y aparte No se nos ocurre Ningún diseño así Guapo Para un LR Así que Wild Que ya de por si Su diseño es God No vamos a cambiarle mucho Le pondremos algún casquito O alguna cosa Para no trabajar tanto Y nada Le ponemos a esta gente A Wild LR Y junto con la actualización Del banner De 600 Y ya tenemos El trabajo hecho Del jueves Perdón Bueno si Del jueves Cuando meten la actualización El miércoles Llega la información Y la semana siguiente A esta Vale La semana siguiente A la que tenga que venir El personaje de 600 Pues ya nos tocamos Todo lo gordo Descansamos No hacemos nada Y ya estaría Así que chicos Sinceramente De verdad Este banner Llega el martes A la versión global No tiréis De verdad No tiréis En serio Aunque esté Tarmiel Aunque haya personajes Que os llamen la atención No tiréis Es mierdón Tarmiel está En 800 1500 banners Vale No tiréis No tiréis No tiréis Que os conozco Ni la de 30 Ni la de respeto Aunque me digáis No pero Grenin Es que si tiro 30 Luego como es un banner De stepa Pues puedo tirar Un diamante más Y otra multigratis No Pero ¿Para qué? Si es que son personajes Que a día de hoy No rentan Tarmiel Ya te digo Es el único O Sariel Se puede librar Nanashi Tal vez No pero Para eso Vas a tirar De verdad Para eso Vas a gastar Diamantes Yo que sé Cómprate skins Ahorra Espérate al banner De 600 Que el banner Del stepa Se va a mantener Con el nuevo banner Que tenemos De 600 Y luego a la semana Siguiente Se irá Vale Pero de momento Yo que sé Mantente Al margen De lo que se viene O si vas a gastar Para Mira para Es que escúchame Para que gastes Diamantes En esta vergüenza Vale Alias Personaje nuevo Por favor Gasta los diamantes En el banner De Scanor Que es literalmente El mejor banner Que han sacado Hasta la historia Vale El puto mejor banner Que han sacado En la historia De Grand Cross Es el de Scanor Es el de Scanor No admito No admito discusiones No admito discusiones La verdad Así que Nada chicos Por aquí estaría Mi opinión No tengo mucho más Que comentar Hoy era un vídeo Cortito Un vídeo rápido Y va a subir Otro vídeo Vale Totalmente distinto Pero me he acordado De que este banner Existe Y llega esta semana La verdad Me he acordado De eso Si no No habría Ni siquiera Comentario Ni vídeo De recomendando Que es lo mejor Que puedes hacer Porque mañana A lo mejor Habría subido Otro vídeo Pasado otro vídeo Y ya me había Me habría Perdón Centrado En lo que vendría Siendo Las siguientes Actualizaciones Cositas Que van a venir En lugar de comentar Este mierdonaco Pero bueno Como es domingo Es día de chill Comento esto Ya lo tenéis Y nada De pana La verdad De pana Comentando el vídeo Del Chandler Vídeo Hoy día tranquilito Luego subiré Algún que otro vídeo Más suelto por ahí Para que lo tengáis En cuenta Y le echéis un ojo Y nada chicos Deciros Que me podéis seguir En Youtube morado Que la verdad Que lo agradezco Bastante Sinceramente Ayer hice un directo De 3 horas O sea bueno Primero hice un directo Aquí de 2 horas En Youtube Y luego hice un directo De 3 horas En Youtube morado Y la verdad Que bastante guay Con un juego Y nuevo Que me compré Y todo Que estuvimos ahí Con el chat De Tranquileo Así que Nada Si os gusta Y os interesa Y me queréis ver Más el pelo Que hablando de pelo Me tengo que cortar De una manera O sea Madre mía Es que tengo demasiado pelo Y ya es molesta La verdad Molesta Madre mía Vaya casco Que llevo loco En fin Que hasta aquí estaría Que no me voy a distraer más Que si no el vídeo dura 24 horas Y ahora si que si un saludito Likes gris Para más contenido del estilo Tenéis la campanita Y comentarios Por aquí abajo en la descripción Y nada Únete al Discord Que te lo vas a pasar bien Y te va a ayudar Ahora si que si Sin más dilación Nos vemos Adiós ¡Suscríbete!